Sean bienvenidos a Mejor Vida 99. Si tu relación con tu ex quedó a medias y quieres retomarla, quédate y mira cómo hacer que se interese en ti nuevamente. Que te ruegue por estar a tu lado, que pida gritos otra oportunidad. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un papel en blanco. Miel de abeja. Vamos a utilizar una hoja de laurel. Puede ser fresca o seca. Un rotulador de color rojo. Y por último, tu taza de café caliente de la mañana. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es hacer una taza de café, como comúnmente lo haces. Luego, lo empiezas a tomar poco a poco. Y vas a visualizar el rostro de tu expareja. Su sonrisa. Su forma de verte. Vas a imaginar cómo estará nuevamente en tu vida. Rogando por volver. La felicidad que sentirás al tenerlo cerca de ti. En este momento, empezarás a desprender energía positiva. Que trabaje a tu favor. Luego que estés tomando tu café, lo vas a dejar hasta la mitad. Ya estará impregnado con tu salida. Con tu esencia. Agarras tu papel y vas a escribir el nombre de tu expareja. En mi caso será Marisa López. Debajo escribirás tus peticiones. Yo escribiré Pídeme A gritos Regresar A mi lado No te resistas Más Agarras tu miel y dejarás caer encima del nombre y apellido Junto 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 con tus peticiones Así Esto hará que poco a poco el sentimiento y la nostalgia invada el corazón de tu expareja Para que te extrañe y desee volver junto a ti Por último, agarras tu hoja de laurel y la vas a pegar junto con la miel Como sabemos, las propiedades de laurel son efectivas a la hora de atraer al ser amado Sentirá un fuerte deseo de estar a tu lado Por último, meteremos nuestra hoja dentro de la taza con café Agarras tu taza con ambas manos y dirás estas palabras Sé que en tu corazón aún palpita el amor por mí Y dejar a un lado lo que empezamos sería darle la espalda al destino Que estas palabras calen en lo más profundo de ti Y que la duda sobre nuestra relación se disipe Para que desde ahora el amor forme parte de ella Que así sea Ahora, ¿qué haremos con nuestra taza? Le pondremos algo encima para taparla Y lo meteremos debajo de nuestra cama Justo del lado del que duermes Por tres días Al cuarto día sacas tu taza y vas a tirar el contenido en tierra Puede ser en alguna maceta o jardín Tu taza la puedes conservar Con amor y fe Todo es posible ¡Gracias!